¿Cuáles son las medidas que se han tomado en términos de aumento de la inversión en salud pública, de contratación de personal de salud, de aumento en la inversión en investigación alrededor del COVID? Y, por supuesto, valoremos positivamente las medidas que se han tomado, sobre todo en los últimos días de compra y distribución de material de protección en las comunidades autónomas, pero no es suficiente. El personal de salud está a riesgo, el personal de salud puede contagiarse con una probabilidad muy alta, puede contagiar a las personas con las que convive, a sus familiares, peor aún, puede ser un vector de contagio hacia otros profesionales sanitarios y hacia los propios pacientes. Pedimos a las autoridades que hagan todos los esfuerzos posibles, toda la inversión, todo el foco, toda la energía en conseguir el material de protección, tanto en cantidad como en calidad, que se necesita para abordar esta crisis. Paralelamente, y mientras ese material no esté disponible, hay que protocolizar y hay que formar a la gente en actuar y en trabajar en esa situación de precariedad y de escasez. Paralelamente, se necesita que el personal de salud pueda hacerse el test de detección y que aquellos que salgan hasta que no se negativice, que no se incorporen a su trabajo. Y, por último, creemos que es absolutamente indispensable aumentar la inversión en los paquetes de apoyo psicosocial para los sanitarios. Son la gente que nos cuida, debemos protegerles. Música Gracias por ver el video